En el avance del capítulo 21 de Xatlón México, Eliud Pulido expresa que Koke no es un líder nato, un comentario que ha dado pie a debates dentro del equipo rojo. Mientras algunos consideran que Keno podría asumir el rol de líder, Humberto señala que el liderazgo también implica tener talento, y que son los momentos difíciles los que realmente ponen a prueba a un verdadero líder. Además, en el episodio se disputará la medalla masculina, un recurso crucial en la competencia, especialmente en una semana donde los hombres están en riesgo de eliminación. Cabe mencionar que, hasta el momento, Humberto y Koke son los únicos competidores con medallas, contando con una y dos, respectivamente. Será interesante ver si alguno de ellos logra sumar otra medalla a su colección, o si algún otro competidor emerge como un nuevo contendiente en esta etapa clave de Xatlón México. Por último, tendrá lugar la esperada batalla colosal. Antonio Rosique ha adelantado que en esta ocasión el premio será algo especial, posiblemente una experiencia de relajación, lo cual resultaría crucial para los participantes en medio de la tensión que enfrentan. El equipo azul se encuentra en un momento anímico complicado y necesita urgentemente una victoria que les devuelva la confianza y cohesión necesarias para seguir adelante. En cuanto a los resultados, aún no hay información confirmada sobre quién ganará la medalla, ni sobre el equipo que triunfará en la batalla colosal. Sin embargo, según algunas filtraciones, la semana podría favorecer al equipo rojo, lo que podría llevarlos a una tercera victoria consecutiva. En el capítulo de hoy se revelará si estos pronósticos se cumplen, y cómo influirán en el desarrollo de la competencia.